Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Son mis escenarios, las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día, soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y recibida A veces tras la reja, a veces desde afuera No quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Cosas de destino, cuando menos te lo esperas Te toco una flecha de cupido, te tiro en la acera Y no es que no quiera amar a la mujer Por la que la vida diera Aunque tiene dueño y no es un sueño Ella me impide y me da fuerza Pa' salirme de este infierno Aunque solo de lejos la veo Puedo sentir el beat de su corazón Mucho más que... La calle no cambia Llena de niños que son peores que sus padres Que al mismo tiempo fueron peores que sus padres Siempre será lo mismo Porque la calle La calle no cambia Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena, quererte mujer, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Chuable, yo lo coloco Mira, vas a ver el diablo Mia, vas a ver el diablo Viña reduce de la paz örper, una behaviors Lesenden National спорт